Hijo de la chingada, está la mañana bien nublada Raza No nada más Bien nublado, pues ya saben, pronósticos de lavado Son bajos Pero pues esperemos, esperemos que Que haya algo de trabajo Anda el play, anda la tía Bien activada Anda el business Aquí está el compachano La mañana La otra vez, me di sin cinta Unos cables, hacen cinta Ah, lo que la diro Los cables, te van a pegar a toque Y no le ponía No le ponía No le ponía Ay, le pregunto Que sasa la gente Como un toque ¿Y ya están sentados? Mejor le puso cinta Ya está sentado Ya le está poniendo cinta todos los días Ya todos los días le ponen cinta No, 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 pues que apenas así A verga se le compone la gente Escúchala que Un toque Eso Le pregunto Oye, no Oye Aquí yo mandame que manda aquí yo mando aquí todo el tiempo pasa lo mismo ya hay un carro y el estreno adentro y dice que llegas a las 6 de la mañana como dice oye no te llevaste los tenis wey oye ayer parecías un pinche dandy italiano y ahora te esperamos a las 7 de la mañana en la misma garra oye de día de día lavar carros en la tarde para pegar el rollo malilla la verga porque el nini no sacó el piso y el dedo hay que echar peor carnal hay que echar peor mira ahorita sale esta cucarachis con el nini el luis ni anda bien que anda bien que bien happy 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 no ya le voy a comprar su medicina wey que el necesita medicamentos wey no porque es muy es muy capaz y quema el pinche y lavado a la verga es muy imperativo trae mucha pila de maja wey y ocupamos de descargar esa pila ojalá que caigan unos 30 carros a la verga para que queme la pila de la verga pero el control abasto ojalá unos 50 carros que vengan para que se te acabe la pila porque la traes de gel ja 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 donde nos lavar los carros plebadas aquí lo manejo en la antena como viste? como viste? buenos días buenos días mi gente la mañana es la que rinde acompáñala cabrón como la ves carizola a quien anda aquí visitando visitando a las estrellas de youtube está bien tronado ya cállate por favor loco estoy tomando un descanso y todas las cosas y tu estas pagando la verga anda en una en una que? una turbina ya no quedo aire ya se me quitó la calor ya se me quitó la calor jajaja jajaja mañana mañana ya se me quitó la ya se me quitó la sopladora la cabeza está en la sorda a ver 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 es una la se me quita la se me quitó la mija al rato te de por los chicles a gusto dale a ir grabando de vale madre dale ni me boté a ver y eso está como es de cebolla nunca la sentí fresca que tiene que ver organización cuando se utiliza un trapo de tiene que lavar no porque hay un chingo de trapos se van a estar usando todos entiendes con la vez escucha la mamá hay que limpiar bien las tapicerías y los marcos eso dime a mi carnal como dice que canción está cantando tío chayo no sé si no chayo que canción está cantando es que ahora es jueves es que el jueves es que el jueves es cuatro usted no sabe la realidad número cuatro que anda sabiendo yo lo que anda lavando en el carro favorita eres usted empieza el sábado como es el sábado se dice reposa porque se terminó el viernes por ese día empieza otra característica de función que lo lleva la carencia del jueves es muy grande es que empezó por la fuerza de la semana de la luna que es el lunes que parece que son como secretos literales pero es hermoso saberlo emociona cuando sabe que está el calorón tío ah pues si ya sabe en estos días si son 6 6 días más 21 cuánto es 27 días y verano adiós para que usted ya sabe es más yo le hice la tarea de que usted me deja de que para que vea bien de que la complete completito que ya sabe que es un uniforme de de 7 caracteres no está fácil usted hay que echarle ganas si y con eso peor que duele la cabeza jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja hay que chambearajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj la mano del chano chano está bien, estoy bien salado estoy bien salado yo estoy lleno de azúcar si quieres no comemos ya llegamos a los 10 carros ahí va la cosa, la neta muchas gracias a los que vienen y nos dejan como dice? como dice? hola que va que? en la vecindad del chano no vale ningún centavo pero es linda de verdad ahí te vas, si no tienes memoria en la cabeza que te ponga chano 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 y bueno ahora qué está ya no ahora como te tiene como te tiene este amigo el cerebro ya se tiene harto marisquero el marisquero está lavando la carretona batallar aquí batallar con la mujer ahorita en la casa no me voy a poner muy batallosa por qué wey porque anda malilla quería mujer querés mujer querés casarte chano bueno vamos se quita el agua ay si ay si se quita el agua seguramente pavoso pendejo se solicita lavadores ya te dije ya te dije que quitaras ese cartelón porque ya no se solicita nadie carnal a partir de hoy te digo que te amo que no puedes estar sin ti porque te extraño es para ti todo mi amor todo de ti que te gusta la pescuezuda machín ya me voy pa ya está carnal que te va bien ya cerraste la oficina y todo que la cierren ellos ahí viene viene la ayuda vámonos chano ya no tomes coca ya vete pa tu casa ya vete pa tu casa muchachos ay te estás pagando esta papada eh dile a tu hermano que quiero copiar la llave eh dile a tu hermano llévate la basura llévate la basura para allá para el cesto dile a tu hermano que quiero copiar la llave pregúntale eh dice tu carnal que esta grabando que dices tu que me de la llave y la copia de la llave ven sacale copia si quieres dame la llave y dame tu copia ahorita no podemos hacer esto porque esta cerrado wey pues mañana lo hacemos estás loquito tu wey que necesita mariquero que necesita dos años de la psiquiátrica la verga la verga el loco va no escucha mi copia pero entiende la verga ayúdeme ayúdeme ya 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 yo esto es el jajaja no loco van a hacerlo así se va siempre jajaja jajaja La bolsa de los manteles ya fue. Simón. Pues el chero mantel. Le decía, no se la bolsa. Pucha la mamá. Saludos para toda la gente que trae pinche gorros bien puestos. Mándale saludos para toda la raza del YouTube, de Facebook, de Instagram. Toda la raza del YouTube, de Facebook, de Instagram. ¿Cómo está el rollo? Ahí, pucha la mamá. Hay pan comido. Ya se la sabe, nada. Ahorita hay que ponerme un baño y dormir. ¿Y qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo usted ahorita en estos días? Yo ahorita estoy trabajando. Pero el día de atrás andaba muy borracho. ¡Eh! ¡La basura! ¡Eh! ¡Platico mucho con ella! ¡Eh! ¡La basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y todo? ¡Eh! ¿Quieres hacerle el mierda al lavado, no? Simón. ¡Ponte todo, chaval! ¡Eh! ¡Llévate la basura y todo! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí como tienen las llaves, verga! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Joto le gusta a los hombres de barbuja No esta pelada Tienes esa basura de perro wey Mariquero que va a faltar para mañana? Que años de hecha? Yo la pelle ayer pero Me la había No lo aventamos muy rosa Mañana chamba y le echamos Mañana los mariscos, la antena A las 9 Lavado PBO Y Lavado y mariscos Lavado y mariscos y Para lavar machin carros Si te entendió mi compa Si se entendieron? A ver como te ruedas? Mañana los mariscos Mariquitos Mañana? Ya esta wey Brincate, brincale tu para acá Espérate La botona Dale para adelante Las tácticas? Caguamón tiene mi tío ya Mi papá Tu que fue? Ya esta Ya esta mi Chano Ahí no me vamos mañana no? No Ahí no me vamos mañana Ya esta wey Trucha, trucha, trucha con la carrucha No, no, no Estamos? Dale Escucha la que? Escucha la que? Escucha la que? Escucha la maaa Escucha la maaa Juan comido pa quien? Juan comido pa quien? Pa Chani Ahí estamos mi raza, ánimo Solo pa toda la gente de YouTube Marta con Pachano H excel Yo Me Me Tom Me Te 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 ¡Suscríbete al canal!